Y comienza en la sesión de la Audiencia Provincial en Algeciras el juicio contra el único acusado de la muerte de un niño en la playa de Getares en 2018. La Fiscalía solicita una pena de 15 años de prisión. En esta primera sesión está prevista la Constitución del Jurado Popular, que ofrecerá una valoración del caso. Los hechos ocurrieron en mayo de 2018 en Getares, donde una colisión entre dos embarcaciones se saldó con la muerte de un niño.